Bueno, que ya anunciábamos días anteriores de perpeño a la inauguración de Marbella Design y Art, también que se presenta en esta edición y que, bueno, ya está todo, todo preparado para comenzar la inauguración. Hablamos con el director del Palacio, el señor Luna, Miguel, buenas tardes, por fin ya, llegó el día, ¿no? Esperamos. Muy buenas tardes, Elena. Pues nada, ya llegó el día, como tenemos aquí muchísimas personas que vienen a visitar a la gente experta en arte y en diseño y la verdad es que estamos muy contentos porque hay una afluencia de públicos muy grande. Yo he estado hablando con el promotor, el director de la feria y le he dicho que este mes de noviembre, aunque parezca mentira, octubre-noviembre, pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno. ¿Por qué? Porque en Marbella sí, tenemos sol, playa, pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose, entonces la gente aprovecha para venir y gustar y ver y disfrutar de todo esto. El que no le gusta el arte, siempre hay cosas que le gustan. Además hay un bar que no puede venir y tomarse su cervecita o su cava o su vino, lo que quieran tomar. Es decir, muy contentos, la afluencia de públicos es muy grande, inauguramos ahora las 7 dentro de nada, dentro de media hora y esto ya, como veis, está entrando mucha gente y muy contentos. Ha quedado muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, y espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de este evento de Marbella, que continuaremos con ello y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta final del año y después empezaremos el 2023 también. Muy bueno, te doy la enhorabuena y tenemos muchos días para disfrutar, que es del 4 al 14, hoy es el primer día, así que a partir de mañana ya todo el mundo que disfrute de esta feria internacional, una feria maravillosa que me he montado con mucho cariño y eso se nota siempre, enhorabuena. Sí, exactamente. Es del 4 al 14, es decir, desde hoy jueves hasta el domingo de la semana que viene, pueden venir y disfrutar. Y te digo una cosa, hay muchas personas que no solo entendían esto en arte, muchísimas, pero cuando vienen hay cosas que les gustan, porque dentro del arte hay muchísimas cosas que te llaman la atención y hay cosas increíbles dentro de igual de cuartos de baño, que de pintura, de abstracto, de todo. Es decir, que la gente puede disfrutar. ¿Y qué hacer en Marbella? Pues venir al Palacio Feria y Congreso, que no solamente estamos por las vacunas, ya estamos con los eventos, gracias a Dios, y ya llevamos tres meses con eventos y congresos. Muchas gracias y vamos a dar fe de ello. Muchas gracias a todos. Bueno, los mellizos que tienen todo el arte del mundo, tienen que repetir también Feria de la Decoración, del Arte, del Diseño. Aquí están los mellizos también un año más. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro muchísimo de veros. Me ha gustado todo, ¿eh? Acabas de decir un eslogan fabuloso, ¿eh? Más arte que nada, más arte que Marbella del Arte, que estamos con Marbella Design y del Diseño. La gastronomía es un arte y hay que reconocerlo. Todo acompaña, si os dais cuenta, cuando salimos a un restaurante, siempre nos fijamos en muchas cosas. El diseño que tenga el restaurante y la forma de trabajar. Y aquí estamos un año más haciendo aquí en Marbella, apoyando un poquito también. Ha quedado precioso, ¿no? Que habéis montado las mesas y tal. Tiene como un aire parisino, no sé, es muy bonito. Porque otra vez hemos visto más de playa, con la arena. El año pasado lo hicimos más marinero, más de playa, con la arena que hicimos en el suelo. Este año está simulando más también como una caseta de feria, también, como se puede interpretar. Y una barra hexagonal que hemos hecho. Lo hemos hecho diferente también a otro año, para que se vea bonito. ¿Qué es lo que vas a destacar de la gastronomía en esta Feria del Arte? Hombre, también en la gastronomía nosotros también lo que destacamos. Nuestra parte de los productos nuestros, cuando venimos aquí, traemos una selección de platos un poquito más selectos. También, ¿no? Un tartar de atún, unos mejillones en escabeche. Todo uno con encurtidos, unos platos más seleccionados y más detallosos también. Otra preparación diferente. Y lo que no puede faltar es el violín, un buen jamón aquí. Sí, nunca en ningún restaurante puede faltar un buen jamón. Como falta el jamón, el vino, la cerveza, hay que cerrar. Bueno, la verdad es que tenéis el 4 al 14, que vais a estar a tope. Así que yo os deseo también mucho éxito. Este año hemos empezado muy bien. El año pasado fue un poquito más complicado por el tema del COVID, pero este año ha sido escandaloso. Ni punto de comparación con el año anterior. Qué alegría, ¿verdad? Pues sí, pues sí, da alegría. Se nota en el ambiente, se nota. ¿Habéis caído a parte de vuestro equipo aquí? El equipo, tengo medio equipo en el restaurante y medio equipo aquí. Estamos divididos. Muchas gracias, felicidades a todo el equipo, a los mellizos. Y que vaya bien esta feria y que nos veamos mucho. Pues muchísimas gracias por venir a saludarnos. Muchas gracias. Bueno, hablamos con una mujer empresaria, una mujer que siendo joven empezó desde el principio, desde el comienzo, toda la fase que lleva a una restauración. Y hoy por hoy, pues encargada la directora de los restaurantes, de algunos de los restaurantes de los mellizos, Melanie. Y la verdad es que enhorabuena, porque desde muy joven has aprendido el oficio desde lo más bajo, ¿no? Hasta ascender ya, conocer toda la faceta de un negocio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa faceta? ¿Ha sido difícil, Melanie? Hombre, difícil, sí. Pero como todo, ya os digo, nosotros trabajamos en familia, en grupo. Igual que yo, también están mis demás primos, que son nueve. O sea, somos diez en total. Y gracias a los padres que nos han echado un cable y han estado con nosotros. Y entre nosotros también hacemos piñas, charlando, conversando las cosas, que a lo mejor tenemos dudas, contrastando dudas. La verdad es que sí, que nunca hemos hecho piñas y entre todos nos hemos ayudado. Y si tienes esa ayuda, va todo fantástico. La verdad es que es muy importante el estímulo, ¿no? Al personal. Tenéis mucho personal, ¿no? ¿Cómo se consigue transmitirle estímulo, ganas de trabajar, que no desfallezcan por mucho trabajo que haya? ¿Cómo se consigue? Pues yo pienso que lo que tienes que conseguir es la fidelidad de ellos, que sean fieles. Y eso se consigue siendo buenas personas con ellos. Y cada día, eso es el día a día y el trato, el rozo hace el cariño. Y aparte, sobre todo, venir con buena energía y con muchas ganas de trabajar y ser tú la persona que potencia. Y trabajar con ellos. Y definitivamente, el rozo hace el cariño totalmente. Y el ejemplo que tú das también, trabajando a pie, a puntillas con ellos. Totalmente, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece este Palacio de Congreso en lo que has convertido desde el 4 al 14? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. El año pasado estaba bonito, pero este año lo han superado una vez más. Y me ha encantado, porque le han dado un toque de elegancia práctico para el cliente, para que pueda consumir, para nosotros dar ese servicio a todos. Y la verdad que este año se han superado. Enhorabuena a todos, de verdad. Y felicidades también a vosotros, porque ahí estáis y va a ser unos días muy buenos, aunque no habéis parado, porque los mellizos ya es un referente en toda la costa para los extranjeros y para los españoles. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo más todavía. Te quiero, Mela. Y yo a ti. Hablamos ahora con un gran empresario. Se trata de Manís. Ese verano, casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro concepto, ¿no? Que era la Arta Joyería, que es una preciosidad. Pero en esta ocasión, con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Manís, porque él ha montado todo lo que es la Domónica, y que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa que se llama Keme Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de LED, y también en traptores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 stands. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Muy bien, ha sido una experiencia muy buena trabajar con todo, excelente interior designers del mundo, y especialmente los mejores gente de España, es una gran experiencia. ¿Hemos a...? ¿Somos los principales patrocinadores de este evento? Sí, nosotros somos uno de los patrocinados y principales de eventos. ¿Está en nuestro próximo objetivo montar tienda en Marbella? Sí, nosotros queremos abrir una tienda de nuestro Demótica, como un centro de experiencia, aquí, en Marbella. Enhorabuena, me encanta de saludarte. Gracias. Bueno, vamos a hablar con algunos empresarios que ya asisten a esta cita, están aquí en la inauguración, y ellos, bueno, pues, como grandes empresarios, pues están acostumbrados a mirar, decoración, arquitecto, habéis montado, desmontado, negocio. Estáis muy acostumbrados, ¿no, Elia? Cuéntame, ¿cómo ves esta...? Así es, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Siempre montando, desmontando, mirando la moda, pero es un todo, ¿no? Todos los negocios también tienen que estar siempre hechos a la moda, de la arquitectura, ¿no? De lo que se lleva, este tipo de sillas, este tipo de paneles, todo. Entonces, no incumbe, claro que sí. ¿Cómo ves la peña? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nivel? Yo le veo un nivel alto, y además que cada año mejor. Le decía Alejandro, cada año lo veo mejor, veo más gente, muchas... El primer año la gente no sabía armar, ¿qué? No saben, pero este año hay muchas repercusiones, en la radio, y no tanto quizás de publicidad, sino que de boca a boca. Y sí, yo a todas las razones, de boca a boca sé muchísimo también, Fran, como también como empresario, y como también un ciudadano más de Marbella, que te consideramos así, porque tú más también Marbella, como Noelia, Humberto, todos, amamos Marbella, ¿no? Aquí faltaría un poco la canción, ¿no? Alguna vez hay que ponerla, pero bueno, no pasa nada. Que yo soy ciudadano marbellí, por si no lo sabíais, que yo aunque esté aquí, esté en Madrid, pero yo soy de aquí, y mi carnet sigue aquí, o sea, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que es una feria muy bonita este año, me estaba comentando un amigo mío que estaba en la entrada, que este año es una feria preciosa, que se ve que la arquitectura de la feria ha ido mejorando año a año, y esperemos que sea una feria que sea internacionalmente, aunque no esté en Madrid, como suele ser en IFEMA, pero que esté en Marbella, la gente pueda venir igual aquí. una más... Disfrutéis de todo, los espacios que hay, que son muchos, son tres mil y pico metros de exposición, así que disfrutadla. Muchas gracias por atenderme. Vamos con una moto. Chao. Gracias por ver el video. 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 Tenemos más de 50 acabados en piel y si un cliente quiere su propia piel o su propia tela nosotros la podemos personalizar como él quiera. Y es totalmente segura, es imposible que no vaya ningún caco a abrirla. Obviamente es totalmente segura, la utilizan profesionales de la industria de la relojería y de las joyas. Es de nivel 4 y la verdad es que es imposible abrirla. Bueno, enhorabuena por este proyecto y bueno ya sabéis, si queréis asegurar bien vuestros cabales aquí tenemos algo único en esta feria de arte. Gracias. Muchas gracias. Ar Marbella Ar Marbella pues también expone aquí, no por el nombre que es Ar Marbella, Marbella Design, pero ellos tienen su galería propia junto a una cafetería aquí muy cerquita además del Palacio de Congreso. Y son grandes amigos, además de grandes profesionales y queríamos también hacerle una nota a ellos que se lo merece. Este aquí está Máximo, Giuseppe y también tenemos un artista también, ¿no? Sí, una de las nuestras artistas, Pilar Zagarda, que nos ha venido a encontrarlo y a ver su obra exposta en prima fila. Aquí en prima fila. Muy bien. A ver Giuseppe, desde luego también. Nada, muchísimas gracias como siempre, estamos aquí, una noche maravillosísima, una noche de preview, como se dice, es un adelanto de lo que será una gran feria internazional, ya se preannuncia una grandísima feria, porque hay que decirlo, es una feria internazional de arte, pero de design, de hecho estamos con el Marbella Design. Tenemos también otra artista que es una de las artistas junto a Pilar, Wendy Van Putten, con lo cual nos alegra, verdad Máximo, que haya artistas que atiendan a las inauguraciones, porque en fin y a cabo, lo digo siempre, los reales protagonistas son ellos. Wendy Van Putten, presentamos alguna obra realmente con una textura, con una matericitad realmente enfocada al mundo del diseño, al mundo de la decoración. Por lo que es la obra de Pilar Zagarra, artista de reconocida trayectoria internacional, que quiero que ella misma pueda hablar, porque también su obra, por un lado, tiene un enfoque, aunque no quiero equivocar cuando se dice decoración, pero también hay un enfoque a la decoración. Una decoración, pero que nos quiere también comunicar muchas cosas. Y creo que la persona indicada es Pilar, que puede hablarlo. Pilar, definenos tu obra y por qué has elegido estas para exponer aquí. Bueno, pues no sé, es para comunicar algo, ¿no? Entonces es un poco autobiográfica y agradezco a Estelen Gadeli que me haya presentado las dos obras. Cuéntanos qué materiales ha utilizado. Estas obras pertenecen a la serie Pensamientos que viene después de Alegría de Vivir. Alegría de Vivir, hice un libro que se editó en el 2019, en el cual es el amor a la vida y lo cotidiano, que todo eso es muy importante, por lo menos para mí. Entonces, aquí presento estas dos obras que son Amor a la vida y Pensamientos y Preguntas, que es amor en realidad a la naturaleza en su más amplio sentido, ¿no? Porque en esta obra de la madre con los niños está envuelta por la naturaleza, está la naturaleza en todas las imágenes. Y el otro, pues es lo que se pregunta una madre cuando tiene que coordinar su trabajo con la familia. Es una maravilla. Bueno, buena, porque realmente la has plasmado, ¿no? Lo que tú quieres transmitir a través de tu corazón. Muchas gracias. Bueno, mi historia es un poco más cortita, pero mis obras son, es un tema de minerales de naturaleza. Y los colores azul, que es mi pasión de pintar, yo he hecho un azurit, es un mineral abstracto, es el azul. No te preocupes, que después tendrán recursos, sí. Es una preciosidad, ¿eh? Muy matérico, muy fuerte, ¿no? Es un poco diferente y tiene mucho profunda por la resina. Ya, no sé, y con mucha textura y hay muchos detalles. Cuando acercas, lo ves muchos detalles y este me encanta hacerlo. Lo que quería decir, lo que me encanta más de su obra es propio eso, que ha sabido trasladar en un lienzo, en este caso madera, lo que es un ametista, una pedra, un cristal de verdad, lo ha sabido transmutar en una obra. Y no quitando la pieza de la naturaleza, haciéndola ella, esto me encanta mucho. Hablando de Massimo y hablando de Pilar, cuando me surge un link, que como se dice en términos, en este vocabulario moderno, un link, cuando Pilar hablaba de la naturaleza, que evidentemente ella quiere comunicar en sus obras, evidentemente Massimo también con sus obras, y podrá hablarnos, habla de la naturaleza, hablando siempre de los animales, ¿no? No, Massimo, por la obra que tú presentas en este caso. Como siempre, este año he presentado otra obra a los animales, como que era mucho tiempo que no podía pintar, por eso que no tengo mucha obra nueva, pero este señor que se va en cerca de encontrar su universo, me encanta mucho, quería trasladar mi personalidad de otra vida, que estaba buscando su calle de casa. Pues de verdad es una maravilla, decirle a todo el mundo que pase a visitaros, porque merece la pena. Son obras que te atrapan, son obras que tienen corazón, tienen alma, tienen vida, como esos animales de Massimo, y como Pilar y Wendy, y muchas gracias por atendernos a todos. Yuseppe, Massimo, gracias. A ti, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en un estado muy acogedor, estamos aquí encantados, a ver quién nos levanta luego de aquí con lo gusto que estamos, que tenemos hasta una chimenea virtual, bueno, aquí las arquitectas, que son tan reconocidas por algo, ¿no? Y es por su trabajo, su labor, su ingenio, qué bonito lo que has montado, ya no anunciabas algo en la gala de remedio, pero no me esperaba lo que estoy viendo. ¿Cómo ha sido todo esto? Lo primero, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por visitarnos, me encanta y me alegro muchísimo que os guste. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues la verdad que ella ha sido mi inspiración, porque ella es Galé Mousset, que tiene una empresa maravillosa que se llama Saga Homeware, especializada en realizar ropa de cama y ropa de baño. Y el año pasado yo la dije, Galé, ¿tú quieres estar conmigo en Marbella Design? Y la pilló todo muy justo y no pudo, pero este año me llamó ella y me dijo, Susana, este año quiero estar contigo. Y entonces dije, venga, pues vamos a hacer una habitación, un dormitorio con un baño, algo donde ella también pueda presentar su producto de forma interesante. O sea, que todo empezó con ella. Al pensar en una habitación, en un dormitorio, yo pensé o me di cuenta de la importancia para mí, de verdad, que es tener sueños. Creo que es lo más importante en la vida, tener un sueño, luchar por él y conseguirlo, conseguirlo, porque cuando lo consigues eres feliz. Y entonces para mí lo que he querido recrear con este espacio es que quiero invitar a todo el mundo a realizar un viaje onírico, con el cual pensamos en nuestros sueños, hemos realizado una habitación maravillosa que creo que invita a soñar, a descansar. De aquí he creado luego un vestidor también muy bonito que lo comparo con ese momento de la lucha. Sí que son tres espacios en uno, ¿eh? Son tres espacios en uno. En el vestidor, pues es ese momento en el que te estás cambiando, que hay mucho movimiento. Y yo lo comparo con ese momento de lucha, ¿no? Cuando tienes un sueño, tienes que luchar por él, tienes que ser resiliente, tienes que... No te puedes dar por vencida en la primera dificultad. Y luego cuando ya por fin consigues alcanzarlo, te sientes feliz y en paz. Y por eso he realizado un baño, que es un oasis, donde también hay una chimenea, donde hay una obra de arte, donde hay una maravillosa ducha de masajes. Y esto ha sido todo. Y bueno, y luego como a mí me encanta diseñar, pues he diseñado absolutamente todo lo que veis. O sea, la ropa de cama también está personalizada con ella y conmigo. Todo, todo, todo lo que veis. Es muy interesante también. En la entrada tenemos una novedad, ¿no? Que es podernos secar sin necesidad de toalla. Bueno, aquí a tus amigas no sé si les va a gustar mucho esto, que no necesitamos la toalla, ¿eh? Pero bueno, aquí tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Y como complemento es algo maravilloso. Imagínate que tenemos invitado en casa y no queremos sacar nuestras toallas. Pues la ponemos aquí en este secador y ya está. Y ya está. Y dejamos nuestras toallitas ahí guardadas. Luego os lo enseñaré porque es maravilloso. Enhorabuena. De verdad, está encantada. Lo que voy a comentar también es que también lo que he querido también enseñar es la maravilla de la tecnología que tenemos ahora. No solo con el secador corporal, sino con todas las cosas que tenemos. Tenemos un bar que desaparece, tenemos una obra de arte. Sí, ahora mismo lo hago desaparecer. ¿Has hecho un hombre desaparece? Sí. Venga, vamos a tu vida. Espera. Venga, vamos a hacer lo desaparece. Un, dos, tres. Y otra cosa mágica que hemos querido enseñar aquí también. Y así no avisar que hemos estado de fiesta toda la noche. Otra cosa mágica que hemos querido también enseñar es, por ejemplo, estas cortinas. Porque hoy en día todo se puede programar. Con lo cual aquí tenemos también, a golpe de dedo, a chasquido, también el efecto. Y todo lo he querido acompañar porque también he decidido, porque creo que el arte es importantísimo en cualquier casa. Como esto tiene mucho que ver, este concepto de esta vez, con la luz, el sonido y la imagen, he elegido a este artista maravilloso, que es un Ripollat, que trabaja sobre todo con luz. Entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurre con él. Es un espejo o, cuando se enciende, pues en este caso es una metralleta. Yo he puesto la metralleta por esa idea de luchar por tus sueños, porque creo que es importante. No tiene que ser una metralleta algo, pues eso, que lo veas con muerte y tal, sino por lucha. Que tienes que luchar y ser resiliente. Pues enhorabuena, de verdad. Me he quedado, como suele decir, con la boca abierta. Porque me he quedado impresionadísima. De verdad, felicidades. Y bueno, que vaya muy bien todos estos días. Gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir. Gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir. Entrevistamos a Tamara Delgado y estamos en un espacio muy bonito. Ella es la diseñadora, así que nos va a hablar de su diseño. De verdad que es algo muy original y único en el mundo. Estamos encantados. ¿Qué tal? Sí, la verdad que ha tenido mucha aceptación. O sea, el toque diferenciador que hemos hecho ha sido el elemento curvo y sobre todo que con el material de Sapien Stone, que es un porcelánico italiano, que normalmente es un material que no creíamos que íbamos a poder hacer una curva, ¿no? El poder como la invitación a doblarlo. Y entonces es lo que hemos conseguido con todos los arcos y la verdad que muy contentos con el resultado y con la aceptación que ha tenido hoy. ¿Dónde se encuentra la empresa y cómo se puede uno poner en contacto? En Madrid. Estamos en Madrid, todo el equipo. Sí, hacemos proyectos a nivel nacional, pero el showroom principal lo tenemos en Madrid. Este único diseño, por ejemplo, así en otros colores, en otro tipo de... Cuéntame un poco cómo funcionáis, ¿no? Este diseño es súper original, es algo único, ¿no? Pero a lo mejor, pues, tú sabes que he jugado mucho con los colores, con el espacio que tenemos, me imagino que se hace a medida, ¿no? La diferencia que tenemos nosotros es que hacemos todo completamente a medida. O sea, ya tanto en materiales que no tienen que ser previstos para el mobiliario de cocinas e incluso el diseño. Entonces, cada diseño es a medida, cada proyecto es muy exclusivo y tratado desde una manera única. Entonces, colores, pues todo lo que nos ofrezca el material, en este caso que es de la marca Sapien Stone, tienen cantidad de colores, cantidad de diseños que podemos utilizarlos. Y la forma de cómo llevarlo a cabo, pues también depende un poco del cliente, del tipo de casa y... ¿Y qué te inspiraste para hacer esto, no? ¿Y por qué pensaste que podía hacer algo original, bonito y que podía gustar? Pues, sinceramente, fue en el mar, fue en el mar, el pensar en esa ola, esa cresta de la ola que tiene esa curva y las ganas de hacer ese proyecto diferente, ¿no? Fuera líneas rectas, fuera lo que hasta ahora hemos visto, fuera lo correcto. Y fue eso, el decir, bueno, pues desde el suelo empieza a emerger esta línea curva que es la ola, igual que pasa con la cocina grande. Entonces, desde el suelo se funde y empieza a salir con el mismo material esa ola. Y a partir de ahí... Vamos a irlo mostrando a cámara, por ejemplo, aquí vemos que está lo que es el fogón, ¿no? Lo que es donde vamos a cocinar, que lo vemos aquí, que aquí pues no se vería, no sé, esto va eléctrico, haga o cada uno como quiera, ¿no? Sí. Y aquí ha aprovechado todo el espacio, ¿no? Como una isla en la cocina, ¿no? Y todo es en porcelánico. Todo es en porcelánico. Toda la gola, toda la puerta, todo el tópalo. Que se puede aprovechar todo el espacio que hay dentro de lo que vemos, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, pues vemos lo que puede ser el fregadero. Por ejemplo, en este lado vamos a ver mejor. Ajá, vamos a ver los artillos. Súper cómodo. Parece súper fácil todo. Está todo recogido, quedaría todo como muy, muy recogido. Una pared. Y aquí me ha coordenado, podemos tener todas nuestras cosas. Es una maravilla, esto es una maravilla. De verdad, ya vamos a soñar con esta cocina. Sí, ojalá, ojalá que todo el mundo piense lo mismo. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias. Juan Luis Grafulla también está aquí en este espacio tan bonito. Es el director general de estos grec que estamos viendo tan divino. Y que yo le decía a la diseñadora, ya estoy yo enamorada de este espacio, de esta cocina. Gracias, tienes buen gusto, tienes buen gusto. Pues enhorabuena por su producto, pero quiero que me lo desarrolle un poco más. Que me cuente cómo hacéis este material, lo que hoy por hoy demanda al público. ¿Qué es lo que queremos todo para nuestro hogar? Hombre, yo diría que en realidad lo que estamos intentando hacer ya hace unos años es romper el paradigma de que la cerámica era siempre algo rectangular, era 40 por 40, 40 por 60. Vamos a grandes formatos que nos permite cortarlo y hacer curvas, hacer movimientos, hacer cosas para que la cerámica vean. Por eso aquí, el día que se habló con Stenium de que iban a colocar algo y me enseñaron en el proyecto que iban a hacer todo lleno de curvas y todo eso. Dijeron, por favor, por la cerámica no es posible. Sí es posible con esta cerámica. Podemos cortarle, podemos hacerlo de forma que quede así. Y estoy muy orgulloso, muy contento de haber colaborado con Stenium en esto y que el producto nuestro, de Sapiens Stone, que es del grupo italiano Iris Cerámica, pues pueda lucir como está luciendo. Desde luego, sois unos visionarios del futuro porque todo avanza, hay muchos cambios en los hogares, en los negocios y hay que innovar, ¿no? Y me parece que sois una empresa que apostáis por ese siglo en el que estamos y lo hacéis genial. Así que enhorabuena, felicidades. Pues bien, muchas gracias y decir también que nuestro producto se produce en una fábrica en Italia, y el grupo italiano, como he dicho antes, con una emisión de cero total de CO2. No contaminamos nada la atmósfera y en eso para nosotros ha sido un caballo de batalla que llevamos muchos años como grupo haciéndolo y que hoy estamos orgullosos de hacerlo, de poderlo conseguir. Y todavía en este próximo año inauguraremos la primera fábrica mundial con hidrógeno verde para que la contaminación sea todavía menor. Me apunto a esa inauguración, ¿eh? Que tiene que ser una maravilla, ¿eh? Y hay que apostar por lo sostenible. Y ellos son pioneros en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!